Bueno, el señor Richard, director de ese bonito hotel, Hotel Crow Plaza, 5 estrellas, pues nos complace mucho verlo también en la gala de Starle, y bueno, pues que me cuente cómo ve esta gala, cómo está, y que está muy elegante. Richard, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias. No, que lo veo en la gala muy bien, muy animada, con gente muy entretenida y con la decoración muy bonita. Además, el espacio ya es bonito por sí, ¿no? Richard, tenéis de los artistas que vienen esta noche, ¿tenéis alojado en el Hotel Crow, muchos de ellos? Sí, sí, tenemos a María, tenemos a Chaynoa, a Tamara, tenemos casi todos los artistas que van a actuar en la gala alojados en el hotel. Imagino que encantados, ¿no?, de estar en esta ocupación, ahora mismo mucha ocupación. Sí, de verdad que sí, tenemos la suerte y la fortuna de estar llenos ahora mismo, por tanto, y además con las personas que tenemos en el hotel ahí alojadas que van a participar en la gala, más encantados estamos. ¿Has podido ver a Michelle Obama? Todavía no, espero verla hoy. Esta noche, bueno. Esta noche, espero que sí, espero que sí. Muchas gracias, que vaya bien. Enhorabuena por este hotel que diriges también, el Hotel Crow Plaza. Muchas gracias, gracias. Gracias.